En Vallehermoso, el Santo Domingo se toca de manera diferente al resto de la isla, tanto en el toque del tambor como en el repiqueo de las chácaras. También la tonada y la forma de responder el canto es particular de nuestro pueblo. A continuación, un Santo Domingo de Vallehermoso. Santo Domingo tiene una huelta, llena de flores hasta la puerta. Llena de flores hasta la puerta, Santo Domingo tiene una huelta. Oh, que hoy caldo en la mortera, oh, que hoy caldo en la mortera. Compe una ola en la arena, y alumbra la luna llena. Y alumbra la luna llena, rompe una ola en la arena. Suena el divino de la moneda, entre las hojas de la pandera. Entre las hojas de la palmera, suena el silbido de la gomera. El Roquecano es tan precioso, orgullo de Vallehermoso. Orgullo de Vallehermoso, el Roquecano es tan precioso. Santo Domingo tiene una huelta, llena de flores hasta la puerta. Llena de flores hasta la puerta, Santo Domingo tiene una huelta.